¡Suscríbete! ¡Sí, güey! Ya es tuya, güey. Ya estás. ¡A la vida tienes, güey! Ya es tuya, Cam! Venga, Venga. Venga, tú puedes, güey. Nada deje. Concentrate bien, bien. Venga, güey. Venga. Puedes poner esa cinta si quieres O te la puedes saltar Está matando su primer cerezo Sí, efectivamente ¿Ves ese panteo? ¡Venga! ¡Qué magia es! ¡Qué magia! ¡Qué magia es! ¡Ya está, güey! O sea, se está viendo respaldado con esto Dos veces empanqué Dos veces empanqué y Emir encadenando ¡Oh, mami! ¡Viene Emir, güey! ¡Ya está, güey! ¿Yo así está? Ahí están arriba, chingos ¡Qué chido, güey! ¡Qué chidón, güey! ¡Ya está! ¿Lo grabaste, Emir? Sí ¡A huevos!